A continuación, desde Cárdenas, Trabuco TV. ¿No sabes cómo armar tu posada? Ven al Pollo Gigante, donde encontrarás deliciosos platillos desde $75 pesos, como pollo horneado a la naranja, pollo horneado tradicional, acompañados de arroz o suflé de papas. Además cuenta con servicio de salón. No lo dudes, celebra tu posada con nosotros. Las motocicletas Honda son tan divertidas y dinámicas, que puedes viajar o trabajar, ya que están hechas de gran calidad y alto rendimiento. Te esperamos en la avenida Lazaro Cárdenas número 3. Y aprovecha el bono navideño de $1,500 pesos en motos participantes. Honda La visión no es un juego. Consciente a tus ojos. Con el mejor servicio oftálmico en Cárdenas. Nuestras consultas son personalizadas. No lo dudes. Ven, visítanos. Obtén el mejor servicio. Enfoque óptico 2010. Visión por siempre. Ferretería Loreto Contamos con línea galvanizada en todas las medidas. Para sistema de riego y pozos profundos. Herramientas para talleres, plomeros, carpinteros, albañiles. Manejando las principales marcas del mercado ferreindustrial. Personal capacitado y la experiencia de 75 años nos respaldan. Ferretería Loreto Esta Navidad en Cistel. Regala y recibe el detalle de un gran amigo. Un amigo kit de Telcel. Mándales a todos los buenos deseos con tres números para hablar y mensajear gratis. Hasta 54 centavos el minuto a todo México. O 98 centavos el minuto a cualquier operador del país. Ven y vive la experiencia Cistel. Distribuidor autorizado Telcel. ¿Necesitas tu certificado de bachillerato? En el enlace educativo ProEducace tenemos la solución. En solo cuatro meses termina el bachillerato con validez oficial. Además, contamos con las siguientes licenciaturas. Administración, Derecho y Enfermería. En el enlace educativo ProEducace tu educación está garantizada. Cistel presenta Perretería Loreto Perretería Loreto Presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias a una emisión más de Trabuco TV. Ironía, noticias y más. Este programa de televisión que se produce, que se realiza, que se transmite desde el municipio de Cárdenas para todo el estado de Tabasco a través de la señal de Canal 10 de Cablecom. Y aprovecho la oportunidad para darle precisamente las gracias a mi amigo Charlie Levy, director general de este canal. Y por supuesto a usted que nos sigue, que nos sintoniza cada semana. El día de hoy tenemos, al igual que siempre, bastante información. Tendremos en entrevista a nuestros amigos de la Universidad Popular de la Chontalpa, de este grupo del profesor Ricardo Pérez, quienes han estado haciendo serias e interesantes investigaciones en las zonas indígenas de Tabasco y de Chiapas. Hoy tenemos la tercera parte, el tercer grupo. Además, también estarán con nosotros gente del municipio de Huimanguillo, quienes nos traen algunas denuncias. Así que, no se vaya porque vamos a tener un programa, pues, bastante, bastante interesante. Y antes, bueno, y para comenzar, déjeme presentarle este reportaje. Fíjese usted que la Villa y Puerto de Sánchez Magallanes es un lugar hermoso, verdaderamente el creador, el gran arquitecto del universo, se esmeró al hacer, al crear, al realizar este lugar, como es la Villa y Puerto de Sánchez Magallanes. Sin embargo, en los últimos trienios, sexenios, este lugar ha tenido poca importancia en la atención de quienes han gobernado, tanto aquí, en el municipio, como en el Estado. Es un lugar que, a pesar de su belleza que tiene, pues bueno, no se le ha explotado como debe de ser. Es por esta razón que mujeres nativas de Sánchez Magallanes se organizaron y crearon cooperativas. La única finalidad es promover estrategias que atraigan al turismo tabasqueño. Veamos. Uno de los principales atractivos turísticos que tiene el municipio de Cárdenas se centra en la Villa y Puerto Sánchez Magallanes, lugar con playas y manglares. ¡Muévete por aquí, te esperamos! Sin embargo, poco interés le ha puesto a esta zona para reactivar la turística y económicamente. Trienios y sexenios han pasado y Sánchez Magallanes va en retroceso. Para sacar a Sánchez Magallanes del bache, un grupo de mujeres se organizó y formaron siete cooperativas con la finalidad de atraer el turismo hacia este punto de la geografía tabasqueña. Sánchez Magallanes goza de innumerables atractivos turísticos que no se le han explotado. Eso es lo que ellas quieren a través de estas diversas estrategias que ya empezaron a implementar. Nosotros somos siete sociedades cooperativas de turismo. ¿Cuál es la finalidad de nosotras como sociedades cooperativas? Es rescatar el turismo en Sánchez Magallanes. Pues muchas felicidades a estas mujeres. Créame que le vamos a tener un poquito más de detalles, un poquito de más historias en relación a eso. Por lo pronto le prometemos que la próxima semana vamos a tener una serie de reportajes especiales de Sánchez Magallanes en donde precisamente vamos a ver y a conocer las maravillas, las bellezas naturales que tiene Sánchez Magallanes. Y excelente, qué bueno, ojalá más personas hicieran esto, no solamente en Sánchez Magallanes, sino también en cualquier otra parte que tenga algo bonito que mostrarle al mundo. Mire, por otra parte, la esposa del presidente municipal de Cárdenas también hizo importantes apoyos a gente necesitada. Este anciano de 102 años recibió un regalo. Así como él, otro grupo de personas, entre niños, adolescentes, adultos y ancianos, en el Día Mundial de la Discapacidad, recibieron diversos apoyos. El alcalde de Benamar Pérez Acosta y su esposa, María del Carmen Pacheco Blanqueto, presidente del voluntariado del DIF Cárdenas, entregaron sillas de ruedas, bastones para invidentes, andaderas y hasta despensas para estas personas. El Día Internacional pretende conseguir que las personas discapacitadas disfruten de los derechos humanos y participen en la sociedad en forma plena y en condiciones de igualdad. Vamos ahora, le presento el informe de labores de la presidenta del DIF de Cunduacán. Veamos. Este viernes, tras ajustar casi 12 meses al frente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y en compañía de la presidenta del DIF estatal, Marta Lilia Aguilar de Núñez, la primera dama de Cunduacán, Xochitl Melgar Rojas, rindió su primer informe de labores. En su recuento, la presidenta de esa institución de apoyo social y antecientos de ciudadanos, refrendó su compromiso de seguir trabajando para el bienestar de los más necesitados en este municipio. Trabajaremos y seguimos trabajando y trabajaremos siempre por el bien de nuestro municipio. Destacó. En el 2014 lo redoblará al 200% si es necesario, para seguir logrando programas que permitan seguir ayudando a los más pobres. La presidenta del DIF cunduacanense dio parte de las casi 300 acciones que a lo largo de este año se llevaron a cabo por parte del Patronato Municipal y los eventos que se organizarán para festejar a diversos sectores de la población como las mamás, los maestros y las maestras educadoras. A ustedes me comprometo a trabajar y a seguir trabajando el año que viene y dar el 200% de mí. Sé que lo lograré. En este recuento, Xochitl Melgar enumeró logros como el haber cubierto al 100% el programa de 65 y más, en el cual consiguió incluir dentro del proyecto federal a más de 6.000 ancianos. Además de respaldos importantes que realizó en favor de niños y mujeres con problemas de invalidez, a quienes donó muletas, sillas de rueda y hasta instrumental médico para que enfrentaran sus problemas de salud. Con nuestros amigos de Xistela usted va a encontrar los mejores planes de financiamiento y también los mejores teléfonos. Si usted lo que quiere es estar bien comunicado de una manera económica, pues bueno, yo le recomiendo que vaya con nuestros amigos de Xistela. Y si usted necesita recargar su teléfono, nuestros amigos de Xistela también implementaron las recargas en las tiendas extra. Así que las facilidades para que usted pueda estar muy bien comunicado. Así que ahora sí, vámonos a la pausa. Después de esta, regresamos. En el enlace educativo ProEducase, tu educación está garantizada. Perretería Loreto Contamos con línea galvanizada en todas las medidas, para sistema de riego y pozos profundos, herramientas para talleres, plomeros, carpinteros, albañiles, manejando las principales marcas del mercado ferreindustrial. Personal capacitado y la experiencia de 75 años nos respaldan. Perretería Loreto Esta Navidad en Xistel, regala y recibe el detalle de un gran amigo, un amigo kit de Telcel. Mándales a todos los buenos deseos con tres números para hablar y mensajear gratis. Hasta 54 centavos el minuto a todo México o 98 centavos el minuto a cualquier operador del país. Ven y vive la experiencia Cistel, distribuidor autorizado Telcel. ¿No sabes cómo armar tu posada? Ven al Pollo Gigante, donde encontrarás deliciosos platillos desde 75 pesos. Como pollo horneado a la naranja, pollo horneado tradicional, acompañados de arroz o suflé de papas. Además cuenta con servicio de salón. No lo dudes, celebra tu posada con nosotros. La visión no es un juego, consiente a tus ojos, con el mejor servicio oftálmico en Cárdenas. Nuestras consultas son personalizadas, no lo dudes. Ven, visítanos, obtén el mejor servicio. Enfoque óptico 2010, visión por siempre. Las motocicletas Honda son tan divertidas y dinámicas que puedes viajar o trabajar, ya que están hechas de gran calidad y alto rendimiento. Te esperamos en la avenida Lázaro Cárdenas número 3. Y aprovecha el bono navideño de 1,500 pesos en motos participantes. Honda Bien, estamos de regreso. Qué bueno que continúa usted con nosotros. Y como se lo mencioné en un principio al inicio de este programa, están con nosotros nuestros amigos de la Universidad Popular de la Chontalpa, acompañados por su profesor Ricardo Pérez. Profesor, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Gracias a ti, Miguel Ángel. Aquí estamos cumpliendo con la presentación de los documentales. Claro que sí. Son, acuérdese usted, esos trabajos de investigación de la materia grupos étnicos y desigualdad social de la Universidad Popular de la Chontalpa, de esta carrera de ciencias políticas y administración pública. Ese trabajo que se está haciendo o que se hizo en diversas comunidades de Tabasco y de Chiapas. Esta es la tercera parte de estos trabajos que están haciendo y son todos estos jóvenes que usted ve aquí, jóvenes y jovencitas, que bueno, participan con nosotros. De este lado está, ¿cómo te llamas? Bernabé Mena de la Cruz. Bernabé. Y, pásale el micrófono. Iris Noriega González. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias, Bernabé. Pues, profesor, ¿ahora qué nos traen? Bueno, vamos a ver un documental sobre la comunidad ejido a la conformidad de Salto de Agua, Chiapas. Bueno, muchachos, el trabajo que van a elaborar con las comunidades indígenas, en este caso con la conformidad, ejido a la conformidad, es levantar las tradiciones, costumbres, el tema de la religión, la economía, salud, y los servicios con los que cuenta la comunidad. En sus manos está que este proyecto, que esta investigación sea un éxito. Bueno, yo pienso que un sector importante a investigar también sería lo que es la educación y la manera en que se imparte. Yo sugiero investigar cuál es la principal fuente de producción económica y las actividades que ellos realizan. Sería interesante conocer qué religión prevalece más en la comunidad a donde vamos. Compañeros, si podemos, vamos a lograrlo, manos a lado. Sí se puede. Somos estudiantes del séptimo semestre, Grupo C. Llevamos la materia denominada Grupos Étnicos y Desigualdad Social. El objetivo es investigar y conocer la calidad de vida de los grupos indígenas. Después de consensar, decidimos investigar los usos y costumbres de la comunidad denominada la conformidad de Salto de Agua a Chiapas. Ahí existen dos religiones, la católica, en la que se reúnen cinco familias, y la presbiteriana, donde se congregan la mayoría de las personas. La infraestructura en ambas iglesias es de material o concreto. En sus cultos, las mujeres y los hombres se sientan separados. La iglesia católica solo festeja dos celebraciones, el Sagrado Corazón y la Virgen María. La iglesia presbiteriana cuenta con un altavoz, medio por el cual avisa a las personas que habrán de reunirse. La iglesia presbiteriana tiene mayor influencia en la comunidad. Para sus fiestas, ambas religiones conviven, sin importar sus denominaciones. Sus Biblias y libros de canto son en Chol. La iglesia presbiteriana es un ayuntamiento. La iglesia presbiteriana es un ayuntamiento. La iglesia presbiteriana es un ayuntamiento. Las personas han presentado en el ayuntamiento. Actualmente, la Iglesia Católica no realiza el Santo Rosario que comúnmente lleva a cabo, debido a que el sacerdote que oficia la misa cada mes tiene una nueva idea de renovación. La Iglesia Previsteriana visita a los enfermos y le realiza oraciones y alabanzas. Al término de sus cultos, todos los visitantes le dan una ayuda económica. La comunidad cuenta con un molino eléctrico para todas las personas que desean moler su maíz. Se paga tres pesos por cada cubeta. Se organizan entre todos cuando tienen una celebración. Hasta las niñas aportan. Desde muy temprano, ese día, se aliñaron las gallinas. Los hombres de cada hogar se reúnen para matar una res, para la celebración que se llevará a cabo. Lo hacen a su manera y en el piso y con las herramientas que cuentan. Una de las formas de diversión de los niños es jugar con tapas de refresco, las cuales simulan ser canicas. Solo se consume lo que la comunidad produce. Frijol, arroz, chayote, maíz y otros productos. Son características de la dieta diaria. La gran mayoría de las viviendas están hechas de concreto y sus techos son de lámina a cuatro aguas con tapanco. La educación es impartida en chol y español, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, por solo dos profesores que llegan de la cabecera municipal, los cuales atienden a tres grados cada uno, dividido en dos salones, de primer a tercer grado y de cuarto a sexto grado en forma generalizada. Las clases en la comunidad, ¿cómo se imparten? ¿Español o en chol? En chol y en español, en español, en español, en un peor y en un peor, en un peor. Así como factores sobre material de educación, es importante mencionar en las condiciones en que los alumnos reciben clases, ya que no cuentan con un uniforme oficial y asisten en sandalias bajo el sol y la lluvia. La escuela cuenta con solo dos aulas, una cancha de fútbol y los sanitarios separados de las niñas y los niños, pero carece de material complementario para la educación de los niños. También se ve afectado el orden, mejoramiento de aulas y el aprendizaje del alumnado, debido al paro laboral que tienen los profesores conforme a la reforma educativa desde hace dos meses. Yo creo que el plantón, yo creo que el nuevo presidente está aquí, el presidente está aquí, yo creo que el reforma tecmo, es muy importante. Indudablemente hay atrasos, el desarrollo de la comunidad es lento, la educación que se imparte no cumple con los estándares establecidos por la Secretaría de Educación. La religión ejerce una fuerte influencia en el devenir de la comunidad. La economía se basa en el autoconsumo. Son una comunidad indígena. ¡Espanya! Se hizo el estudio de los usos y costumbres de la comunidad y también de algunos servicios con que cuenta la comunidad, y pues bueno, nos encontramos por ahí, ya entrando en materia, nos encontramos por ahí que la comunidad, esta comunidad de Chiapas en relación a las de acá de Tabasco, que ya vimos en las dos semanas anteriores, pues digamos que las condiciones están mejor, ¿no? Sin lugar a dudas, el movimiento... ¿Mejor en qué sentido, profe? Bueno, la población, independientemente del modus vivendus, podemos ver en el video que los niños andan descalzos, perdón, tienen formas quizás muy propias de jugar, ¿no? Agarrando sus tapitas, simulando canicas, etcétera. Pero bueno, ya es un modo de vida, es una tradición, sí, pero la comunidad y la gente, en cuanto a las condiciones económicas, podemos decir que están bien, o están mejor que las comunidades que estudiamos de acá de Tabasco. La organización de autoconsumo, económicamente hablando, que tienen, les permite, pues, vivir, vivir... Mueven la economía ahí. Ah, sí, vivir de alguna manera, vivir, pues, bien, ¿no? No excelente, exactamente, irla pasando. Tienen por ahí algunos ranchitos, algunas reces, el ganado también, que les permite, pues, a veces cuando venden o cuando matan para la comunidad, como se vio en el video, pues, igual, eso es un excedente, ¿no?, de ellos. Y, en general, pues, está bien la comunidad, ¿no? Sus casas, como vimos en la mayoría de los casos, son de material, ¿sí? Hay techos a cuatro aguas, creo que por eso fue un diseño, un apoyo gubernamental que llegó, digo, por la cuestión de la lluvia aquello, ¿no?, para que no hubiera encharcamiento, quizás, en sus techos. Pero, este... Y es una característica que tienen, y la mayoría de las casas tienen también su piso de cemento, ¿no?, de firme. Entonces, eso, digamos, que eleva un poquito el nivel de vida de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, contaminación, como la que vimos en Nacajuca, en Tecoluta, que fue el trabajo anterior. Sí, no, para nada, no lo hay, ¿no? Su selva o su lugar se mantiene prácticamente intacto. Así es, está virgen, ¿no? Y aquí me adelanto un poquito para decirle a la gente, ¿no?, del próximo video, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, la otra comunidad hasta se hace una veneración al agua, ¿no? Cuando, en el caso del video de Nacajuca, vemos cómo está contaminada el agua, ¿no?, y los animales y los peces. Como dice el video, lo que era vida, hoy es muerte, ¿no? Así es, aquello que representaba señal, o llevaba vida, si ya ahorita ya es muerte, ¿no?, dentro de la comunidad, para la comunidad, pues. Claro que sí. Bernabé, ¿qué fue lo que aprendiste de este lugar en tu visita, en la visita que hicieron todos ustedes ahí? Creo que ningún documental o ninguna… Un escrito así puede reflejar lo que realmente los compañeros y yo vivimos en esa comunidad. Pues, la verdad, quizás, el lugar donde está ubicada la comunidad ha también, no sé, alejado a la comunidad de que haya como que, no sé, tanta… Alejado del urbanismo, alejado de tantas cuestiones que luego pueden alterar su forma de vivir, sus costumbres, ¿no? Sí, de hecho, creo que ellos están más basados en lo que son sus usos y costumbres. El caso de esto también podría ser que allá no cuentan así como que con una policía así municipal. Entre ellos mismos se cuidan. Esto es entre ellos mismos, tienen su grupo de personas que ellos mismos designan por una junta, podríamos decir, y eligen a dos o tres personas para que sean los encargados de la vigilancia de la comunidad. Son prácticamente autónomos, ¿no? Así es. De hecho, yo iba a comentar hace un momento que el movimiento zapatista del 94 es el parteaguas para el mejoramiento de las condiciones de los pueblos indígenas, de México en general y de Chiapas en particular. Entonces, por ahí, dentro de las leyes que se expiden después de esto, pues viene, ¿no?, el reconocimiento de la autonomía indígena y dentro de esa autonomía pues está permitirles, ¿no?, autogobernarse y pues de alguna u otra manera también conservar sus tradiciones, ¿no?, y está dentro de lo que plantea Bernabé. Y viven tranquilos. Así es, y viven bien. Viven tranquilos. Viven bien, así es. Viven bien. ¿Tú qué aprendiste, mija? La verdad es una experiencia inolvidable que, como dice mi compañero, ningún video, documento puede recalcar esto que uno vivió. La verdad que es un… es una experiencia maravillosa de ver a tanta gente que, aparte de ser humilde, porque son indígenas, te reciben como con los brazos abiertos, se alegran cuando ven llegar a una persona que… son como si llegara una persona extranjera para ellos. Es magnífico. Te revisen, te reciben de una manera muy… Calurosa. Muy calurosa, la verdad. Los jóvenes, ¿cómo son ahí los jóvenes? Los jóvenes, aparte de hablar, Chol, son unos muchachos de que prácticamente la globalización no les ha impactado. Eso es importante. Sería la cuestión de que las redes sociales para eso, si llegaría para allá, fuera un impacto, como una bomba. La verdad, no existe la red, no hay telefonía, o sea, no hay televisión. Bueno, sí hay, pero tal ellas nos cuentan con un… todavía el satélite todavía no llega para allá. Este… pero los muchachos están como… no diríamos que están cerrados, porque, de hecho, lo que vemos en el video, hay un muchacho que está informado acerca de la reforma educativa, nos habla en el video, nos dice que la reforma educativa está afectando la educación allá. La verdad… Ah, y otra parte, otra cosa, los muchachos tienen que viajar a distintas partes para poder su modo educativo que sea avanzado. en educación podemos decir que los muchachos son unas personas abiertas. Qué bueno, ¿no? Al final de cuentas, y como dijo ella, la globalización, que es lo que hemos mencionado en anteriores ocasiones, Ricardo, pues no les ha llegado, no les ha impactado entre ellos, pues la telefonía y las redes sociales, que lo único que hacen es tener a la gente ahí atorada, ¿no? Sí, Bernabé comentaba algo, ¿no?, de la ubicación geográfica de la comunidad y quizás eso sea el factor más importante, ¿no?, que incluso el mismo mercado global, digamos, no ha podido penetrar o llegar hasta allá, ¿no? De hecho, se tuvo que caminar porque no había acceso en camión hasta la comunidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo caminaron? Fueron alrededor de una media hora. Media hora. Media hora, media hora para poder llegar a la comunidad, llegar ahí a la comunidad, desde donde les dejó el transporte hasta allá, pues, seguir subiendo. De hecho, el transporte no es un camión, sino son camionetas que te llevan hacia allá porque no es un transporte normal. Me imagino son camionetas y con llantas grandes. Así es, y ahí van, pues, algunos colgados de la camioneta para poder llegar. Sí, y entonces, esa ubicación geográfica quizás ha sido también un factor, ¿no?, para mantener a la comunidad pura, virgen toda la vida. Alejada del consumismo. Así es, así es. Y en el autoconsumo, ¿no? Es lo que altera todo. No presenté a los muchachos. A ver, pásalo para allá. ¿Te llamas? Luis Fabián Valenzuela. Luis Fabián. Román Velázquez Montejo. Román. Maganiel Maza Díaz. Maganiel. Daniela Madrigal Pérez. Daniela. Elia del Carmen Velázquez Ramos. Elia. Elia, muy bien. Dulce Viviana Rodríguez. Dulce. Luz del Alba Bolaina de los Santos. Muy bien. Rosa del Carmen Gamas Salpuche. Rosa del Carmen. Cristina Lozano. Cristina. Rosa Isela Morales García. Rosa Isela. Zulay Concepción Mena. Zulay. Ángel Gustavo Jerónimo Falcón. Muy bien. Rogelio Rivera Pineda. Rogelio. Arturo Gamas Méndez. Bueno, pues todos ellos son los jóvenes que participaron en la realización de esta investigación, con, por supuesto, guiados por su profesor Ricardo de la Cruz. Profe, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con el próximo trabajo que es de… Elegido Ruiz Cortines. Elegido Ruiz Cortines, también en Salto de Aguachiapas. Exacto, en Salto de Aguachiapas. Bueno, muchas gracias. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial. Les agradezco a todos ustedes, muchachos, que bueno, sigan así como están haciendo su trabajo, porque precisamente eso es lo que va a permitir que sean unos profesionales en lo que hacen. Muy bien, vámonos a una pausa. Regresamos después de esta con más. Adelante. Las motocicletas Honda son tan divertidas y dinámicas que puedes viajar o trabajar, ya que están hechas de gran calidad y alto rendimiento. Te esperamos en la avenida Lázaro Cárdenas, número 3. Y aprovecha el bono navideño de $1,500 pesos en motos participantes. Honda. Perretería Loreto. Contamos con línea galvanizada en todas las medidas, para sistema de riego y pozos profundos, herramientas para talleres, plomeros, carpinteros, albañiles, manejando las principales marcas del mercado ferreindustrial. Personal capacitado y la experiencia de 75 años nos respaldan. Perretería Loreto. Esta Navidad en Sistel, regala y recibe el detalle de un gran amigo. Un amigo kit de Telcel. Mándales a todos los buenos deseos con tres números para hablar y mensajear gratis. Hasta 54 centavos el minuto a todo México, o 98 centavos el minuto a cualquier operador del país. Ven y vive la experiencia Sistel. Distribuidor autorizado Telcel. ¿No sabes cómo armar tu posada? Ven al Pollo Gigante, donde encontrarás deliciosos platillos desde $75 pesos. Como pollo horneado a la naranja, pollo horneado tradicional, acompañados de arroz o suflé de papas. Además cuenta con servicio de salón. No lo dudes, celebra tu posada con nosotros. La visión no es un juego. Consciente a tus ojos. Con el mejor servicio oftálmico en Cárdenas. Nuestras consultas son personalizadas. No lo dudes. Ven, visítanos. Obtén el mejor servicio. Enfoque óptico 2010. Visión por siempre. ¿Necesitas tu certificado de bachillerato? En el enlace educativo ProEducase tenemos la solución. En sólo cuatro meses termina el bachillerato, con validez oficial. Además, contamos con las siguientes licenciaturas. Administración, Derecho y Enfermería. En el enlace educativo ProEducase, tu educación está garantizada. El Pollo Gigante los invita a conocer los paquetes de cena para estas posadas a partir de $75 pesos. Ofrece servicio de salón para sus posadas. No lo dudes más. Ven a Pollo Gigante y celebra en grande. Pues muchas gracias a nuestros amigos de la Universidad Popular de la Chuantalpa. Y la próxima semana, por supuesto, los tendremos también aquí con la última investigación. Y bueno, estamos ya previos a festejar el Día de la Guadalupe. Usted sabe que en México es una tradición por la gran mayoría de los mexicanos. Aquí les presento la siguiente crónica. No cabe duda, son hombres y mujeres de esperanza. Fe que los hace mover montañas, recorrer carreteras, superar el cansancio, vencer obstáculos, soportar enfermedades, arriesgarse a los peligros. Es que ellos son mucho más que una creencia. Ellos son, son guadalupanos. No, pues se siente bien bonito estar corriendo por la Virgen. Nosotros hicimos una promesa para adorar a la Virgen en toda nuestra vida. Y sí, estamos felices, estamos muy contentos por eso. Adorar a la Virgen María es tradición, pero también convicción. Mis papás son católicos y también fueron antorchistas y yo por eso también quise ser antorchista. Promulgar la fe, adorar a la guadalupana no es fácil, conlleva sus riesgos. Incluso hay quienes en el camino se quedan. Si hay mucho peligro, vemos el caso de que se accidentaron unos compañeros ayer que son de Occhup. Cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde y empezamos a dar, nos quedamos sin frenos. El antorchista recorre cientos de kilómetros, ya sea en bicicleta, con una imagen en la espalda que pesa 15 kilos, o corriendo por las calles y carreteras con una antorcha en el brazo. Pues se siente una alegría, una devoción, pues al cargar la imagen. Con la mente ya, con el fe, con la devoción, pedaleando ya. Yo le debo tantos favores a la Virgencita que por eso hacemos esta carrera, esta manda cada año. Cuando duermen, cuando descansan, la llama, la luz que ellos portan con orgullo, se mantiene encendida. No se puede apagar, no se puede perder. No, no se puede apagar, la tenemos bien cuidada y la tenemos conservada. Para pernoctar, ellos buscan las iglesias, preferentemente los templos de la festejada. Ahí se acomodan. Muy de mañana, empieza el peregrinar de nueva cuenta. Checan sus mochilas, acomodan sus cosas, revisan y le ponen aire a las llantas. También, también le ponen algo al estómago. Y un pinole, esa vez es la mejor alimentación. Nos da fuerza. Cuando tienes hambre, se te quita el hambre. Y por eso, antes de salir en la antorcha, tomamos un poquito de esto y para que nos da más fuerza. En México, existen más de 108 millones de habitantes, de los cuales 99.635.000 son católicos, según cifras del mismo Vaticano. Sentimos que tenemos más cerca a Dios, sentimos que tenemos la fe para seguir esforzándonos. Según Caleidoscopio, un 77.8% de los mexicanos se confiesa guadalupano y más de la mitad de la población dice asistir a algún templo dedicado a la Virgen María de Guadalupe. Ahora déjenme mostrarles esta nota en relación a la Universidad Popular de La Chontalpa también, por supuesto. Y es en esta ocasión el Plan de Desarrollo Institucional que presentó el Rector José Luis Hernández Lazo. Ante autoridades y sociedad civil, el Rector José Luis Hernández Lazo presentó el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, con el que pretende modernizar a la institución y elevar la calidad académica. José Luis Hernández Lazo expresó que para recuperar la confianza social que históricamente ha tenido la UPCH, se requiere de una administración eficiente, con finanzas sanas y un ejercicio claro y transparente en el gasto. El Plan de Desarrollo que hoy presento ante ustedes es fruto de un análisis objetivo, de una revisión de la realidad institucional, establecer los objetivos, las metas, las estrategias y las líneas de acción que habrán de seguirse para que el trabajo sea claro, responsable, organizado y eficiente. Así, en un evento celebrado en el gimnasio auditorio de esta institución, Hernández Lazo expuso los lineamientos que caracterizan su gestión ante representantes de diversos sectores de la sociedad y de la comunidad universitaria. Al dirigirse a la concurrencia, el Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa explicó que el Plan de Desarrollo Institucional de la UPCH se fundamenta en siete ejes que abarcan las funciones adjetivas y sustantivas de la institución. docencia y competitividad académica, investigación, vinculación y extensión, infraestructura y modernización de equipamiento y espacios, identidad universitaria, gestión y gobierno como marco de equidad y transparencia, además de equidad de género. El plan se ha estructurado en siete ejes. En la primera parte se esbozan los ejes temáticos lineales que concretizan las funciones sustantivas de la universidad, docencia y competitividad académica, investigación, vinculación y extensión, infraestructura y modernización de equipamientos y espacios. Además, se comprometió a crear un programa estratégico de formación de investigadores, mismo que el pasado 25 de noviembre ya se presentó a la comunidad universitaria. Con el firme propósito de servir, asume que uno de los retos es llevar a cabo gestiones para elevar el número de profesores de tiempo completo, ya que esto permitirá trabajar más fuerte en la consolidación de la vida académica de la institución. A la par, confió, se buscarán recursos financieros para equipar espacios universitarios en beneficio de alumnos, maestros y administrativos. Esta tarea ha dado frutos. Refirió que hasta el mes de octubre se lograron recursos por el orden de 7.658.118 pesos provenientes de diversos fondos federales. Uno de los retos es, pues, llevar a cabo las gestiones con miras a elevar el número de profesores de tiempo completo. Impulsaremos además un programa de jóvenes investigadores, embarcándolo en una de las políticas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. El próximo año iniciará la construcción del Centro Cultural Universitario, anunció el rector, con 8 millones de pesos en una primera etapa. Ojalá que le siga yendo bien a la Universidad Popular de La Chontalpa. Esto es en beneficio de los estudiantes de Cárdenas y de Tabasco. Y bueno, le presento ahora la siguiente nota. Es una denuncia que vinieron a hacer hasta las instalaciones de Trabuco TV, un grupo de mujeres cansadas del engaño de un pseudo líder. ¿Se acuerda usted de la Colonia Independencia? Es un asentamiento que se ubica en la carretera Cárdenas-Comalcalco, en donde una persona, arrastrando a otras que tienen diversas necesidades, las ha llevado a plantarse frente al Palacio Municipal en múltiples ocasiones. La carretera que conduce a la Perla de la Chontalpa la cerraron en dos ocasiones. La última de este señor, de nombre Eurípides Cruz Rivera, fue la marcha que hizo a Villahermosa y de la cual obtuvo, entre otras cosas, 500 dispensas. Que es un estafador, me anda estafando mi gente. No me le da dispensa, él nada más pide, lleva su copia de su credencial de mi gente y pide para ellos que les va a dar dispensa y al fin y al cabo se la dan y nada más la embodegan en una casa. Esa es la razón por la cual lo denuncio yo, como jefa del sector del fraccionamiento Independencia. Ahí tienen toda la dispensa y no dijo que no nos las va a dar. No debe de ser eso porque nos debe de repartir la dispensa a como conforme él nos pidió las credenciales de electores. Pues este grupo de señoras de la Colonia Independencia se presentaron a las instalaciones de esta casa emisora a denunciar Eurípides Cruz Rivera. Las denunciantes dijeron que las 500 dispensas que recibieron por parte del gobierno del estado, este señor está vendiendo en 100 pesos. Y bueno, a nuestras instalaciones llegó una señora molesta, enojada, triste, porque un abogado, de los cuales hay muchos, de sus tranzas, la estafó y le quitó su dinero. Veamos de qué se trata. Esta mujer se llama Guadalupe Álvarez Jiménez. Está triste y lo que le sigue. Pues me siento muy triste. ¿Por qué? Pues yo lo conseguí para hacer mis papeles. Y no me responde él. Como hombre, no me da ni la cara. Ella se refiere al abogado Reinaldo Hernández. Nos explica que, a como pudo y con mucho esfuerzo, juntó 3.500 pesos para que el jurídico hiciera unas correcciones a su acta de nacimiento. Le dijeron 15 días y han pasado seis meses. Yo vengo a denunciar al licenciado Reinaldo Hernández. Lleva seis meses y me están haciendo, ven mañana, ven pasado, y no me da ni la cara. Le hablo por teléfono, no me contesta. Me están engañando desde hace seis meses. Yo le pagué todo y no les debo nada. Bueno, ojalá se le haga justicia a la señora. Ojalá este abogado le regrese su dinero. O, cuando menos, le cumpla con el trabajo. No es mi intención ofender a los abogados, pero, como en todas las profesiones, en esta hay muchos que son tranzas. Vámonos ahora a nuestra siguiente pausa comercial. Después de esta, platicaremos con nuestros amigos de Huimanquillo. Adelante. Amigos televidentes, aprovechen la promoción que Honda tiene para usted. Durante todo el mes de diciembre, el bono navideño de 1.500 pesos. Pregunte por las motos participantes. Esta Navidad en Sistel, regala y recibe el detalle de un gran amigo. Un amigo kit de Telcel. Mándales a todos los buenos deseos con tres números para hablar y mensajear gratis. Hasta 54 centavos el minuto a todo México. O 98 centavos el minuto a cualquier operador del país. Ven y vive la experiencia Sistel. Distribuidor autorizado Telcel. Perretería Loreto. Contamos con línea galvanizada en todas las medidas. Para sistema de riego y pozos profundos. Herramientas para talleres, plomeros, carpinteros, albañiles. Manejando las principales marcas del mercado ferreindustrial. Personal capacitado y la experiencia de 75 años nos respaldan. Perretería Loreto. Las motocicletas Honda son tan divertidas y dinámicas que puedes viajar o trabajar, ya que están hechas de gran calidad y alto rendimiento. Te esperamos en la avenida Lazaro Cárdenas número 3. Y aprovecha el bono navideño de 1,500 pesos en motos participantes. Honda. La visión no es un juego. Consciente a tus ojos. Con el mejor servicio oftálmico en Cárdenas. Nuestras consultas son personalizadas. No lo dudes. Ven, visítanos. Obtén el mejor servicio. Enfoque óptico 2010. Visión por siempre. No sabes cómo armar tu posada. Ven al Pollo Gigante. Donde encontrarás deliciosos platillos desde 75 pesos. Como pollo horneado a la naranja. Pollo horneado tradicional. Acompañados de arroz o suflé de papas. Además cuenta con servicio de salón. No lo dudes. Celebra tu posada con nosotros. Necesitas tu certificado de bachillerato. En enlace educativo ProEducase tenemos la solución. En solo cuatro meses termina el bachillerato. Con validez oficial. Además contamos con las siguientes licenciaturas. Administración, Derecho y Enfermería. En enlace educativo ProEducase tu educación está garantizada. Bien, ahora sí estamos ya de regreso. Y están con nosotros el señor Hilario Sosa Hernández y el señor Hugo González Sánchez. Ellos son trabajadores del gobierno municipal de Huimanguillo. Bueno, extrabajadores, ¿no? Porque fueron despedidos hace algunas semanas, hace algunos meses, por la administración de Francisco Sánchez. Y bueno, ellos junto con otros 67 personas más, mantienen un plantón afuera del gobierno municipal, precisamente para que se les reinstale de algo de lo que ya le hemos venido dando cuenta desde hace varias semanas. Y bueno, vamos a platicar con ellos de lo último que ha pasado en este plantón. Y siguen en asamblea permanente, Hilario. Sí, amigo, aquí nosotros seguimos en asamblea permanente y ahí vamos a estar hasta que el señor... ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Qué ha pasado? O sea, tengo entendido que ya se han sentado las autoridades del subcet, en este caso el señor René Obando, con el presidente municipal. ¿Qué ha pasado? Pues la verdad, el señor presidente Francisco Sánchez Ramos no ha querido ceder. Hace unos días él declaró en los medios de comunicación que él no negocia con delincuentes, porque así nos llama a nosotros. Yo quiero hacer mención de algo que está sucediendo. El señor Francisco Sánchez Ramos está tratando de desactivar nuestra asamblea permanente. Él, con el dinero del pueblo, está haciendo reuniones clandestinas en el Salón Cente. Esa dicha reunión la preside el profesor Maurilio Sosa Mena. Él es supervisor de educación física y la señora María del Pilar Salaya Sánchez. Menciono, el profesor Maurilio Sosa Mena, él no tiene nada que ver en el sindicato, él es ajeno a esta situación. Pero le está operando a Francisco Sánchez. Así es, porque es esposo. ¿Cómo está operando? ¿Qué es lo que están haciendo? Permíteme, él es esposo de la señora María del Pilar Salaya y la señora María del Pilar Salaya Sánchez es hermana del director de obras públicas. Ahí está la conexión. Sí, ahí está la conexión. Y ellos, en esa reunión estuvo también el director de seguridad pública Héctor Tapia y estuvo Manuel González, director de fomento económico. Ellos están argumentando y amedrentando a la gente que nosotros estamos en asamblea permanente y que el documento que nosotros tenemos por conciliación y arbitraje que nos respalda para entrar en asamblea es falso. Y le andan también prometiendo compensaciones grandes a los trabajadores y que les van a aumentar el sueldo. ¿A quiénes le prometen eso? ¿A los que están en plantón o a gente aledaña? A los sindicalizados. A los sindicalizados les ofrecen dinero y les ofrecen compensaciones para que dejen la lucha con nosotros. Que ellos regresen a su área laboral, que ellos sigan trabajando y que desistan de estar apoyándonos. O sea que el presidente municipal no busca solucionar. No, él al contrario está revolviendo, está haciendo una revolución, está tratando de dividir nuestro movimiento, Francisco Sánchez Ramos, porque es una persona inhumana, no tiene sentimientos. Entonces, esta persona está tratando de hacer esto. Antes que nada quiero hacerle, perdón, un llamado al secretario general de seguridad pública, perdón, sí, al secretario. Director de seguridad pública. ¿De ahí de Huimanguillo? No, al llamado al secretario. Ah, ok, al secretario, al general Audomaro. Audomaro, sí, para que tome cartas en el asunto porque hemos sido amedrentados por Héctor Tapia. El director de seguridad pública. Sí, de Huimanguillo, quienes hacen convoy armados en combinación con Manuel Sánchez, perdón, sí, con Manuel Sánchez. Entonces, este, perdón, Manuel González, sí, Manuel González, director de Fomento Económico, este señor de noche se viste de policía y sale a los comandos con Héctor Tapia para amedrentarnos. Una casa de un servidor, casa de ustedes, la policía está día y noche, pasan, me amedrentan, encienden las torretas, la sirena, me amedrentan, me... Buscan intimidarte, ¿no? Buscan intimidarme, sí. Pero bueno, ¿qué nos querías comentar, Hugo? Mire, consecuentemente lo que dice el compañero es que también pasan por donde encontramos en el plantón, ahí en el parque central, encienden las torretas a diferentes horas de la noche. Haciendo un capítulo y tratando de hacer lo más sintetizado posible, el señor presidente, a inicios de la administración, nos tuvo casi dos semanas en el parque porque no tenía lugar para nosotros donde reubicarnos. Nos mandó a servicios municipales, algunos compañeros a otras áreas, algunos nos mandó a barrer, aún así, aunque no tenían la categoría, algunos aceptaron, otros no. De ahí, procedentemente, en el mes de julio, fuimos citados la mayoría de los 255 que habíamos sido sindicalizados a la PGR, por medio de él, de su director de Seguridad Pública, en donde fuimos a que nos presentáramos en calidad de... para una investigación, una investigación, una averiguación previa en contra de nosotros, donde nos mandaban a declarar si nosotros éramos aviadores y si nosotros habíamos sido cómplices con el anterior presidente municipal. Después, en el mes de septiembre, al no... Todo esto cabe señalar que al no proceder, porque se logró comprobar, por medio de pruebas y de nuestros argumentos, donde el señor presidente no tenía la razón. Después, en el mes de septiembre, nos corre el 19 de septiembre, de una forma injustificada y sin mediar ningún documento. De ahí, tuvimos acceso a varios documentos, donde a él, el OSFE, le hizo una observación en donde el capítulo min del presupuesto de egresos, que es el de sueldos y compensaciones, era muy alto, y que lo invitaba a que redujera en un término establecido por ley... Y lo fácil fue despedir. Lógicamente, los más débiles somos nosotros, porque pues ya había antecedentes de que él nos estaba hostigando, se le hizo fácil corrernos. Aún así, también tenemos documentos en donde el director administrativo del ayuntamiento envió uno al OSFE donde le solicitaba cómo nos iba a tratar, si como de confianza o si íbamos como sindicalizados. Lo que respondió el del OSFE es que eso era facultad de ellos y que lo único que se limitaba era para observar el gasto público, pero que el ayuntamiento tenía que solventar. Más nunca dice el documento... Despedir. Despedir. Y por último, pues la serie de intimidaciones que hemos estado sufriendo nosotros, como miembros de los 69 despedidos, y muchos de los compañeros del cual no están con nosotros, es porque son intimidados. Primero son sobornados. ¿Por qué? Porque te doy compensación, te doy esto, te doy acceso a muchas cosas. Y el que no cede de esa parte es intimidado. Te voy a levantar acta administrativa, te voy a correr, te voy a hacer esto, el otro. Entonces, más o menos esa es la cronología que le damos. Bueno, por un lado, los despide a ustedes para tener el presupuesto, ¿no? Así es. Esa fue su justificación interna, despedirlos para que le alcance el dinero. Pero por otro lado, ¿está derrochando dinero? Así es. ¿Cómo? Mire, el presidente municipal, Francisco Sánchez Ramos, nunca se encuentra en la presidencia municipal, porque el señor, y no lo digo yo, sino lo dice el pueblo de Guimanguillo, lo dicen los periódicos, se dedica a andar en casinos, a vivir la vida loca. ¿Verdad? Antes quiero hacer un énfasis donde mi amigo mencionó lo de donde fuimos acusados, que éramos aviadores, fuimos demandados, que somos delincuentes, donde él menciona que nosotros somos, no recuerdo lo que dice la demanda, que nos enriquecimiento ilícito. Así fuimos citados en la Procuraduría del Estado, porque fuimos demandados por el señor Francisco Sánchez Ramos por enriquecimiento ilícito. 69 trabajadores que hoy fuimos despedidos, que somos personas de bajos recursos económicos, somos gente de paz, somos gente de trabajo. Que viven al día, ¿no? Así es, de enriquecimiento ilícito. ¿Qué traes aquí este? El señor Francisco Sánchez Ramos, lo cual no nos pudo comprobar, una demanda de que dice que somos aviadores. Entonces, aquí traigo yo una prueba, la nómina, de realmente que en su nómina de él sí existen aviadores. Él pide y dice que pide justicia a conciliación y arbitraje. Dice, H congreso del Estado de Tabasco, la legislatura, órgano superior de fiscalización del Estado, municipio de Huimanguillo, plantilla por condición laboral nómina general del mes de junio del 2013. Lo que tiene subrayado aquí me imagino que son los presuntos aviadores, ¿no? Dice aquí, Iparrea Aragón Roberto, jefe de área, obras públicas, con un ingreso de 30 mil 678 pesos mensual. Mientras yo, un trabajador auxiliar administrativo, ganando 1.500 pesos mi sueldo, que sí trabajo, que sí laboraba yo, que sí lo desquitaba, y el señor dice que no tiene presupuesto. Y ahí están sus aviadores. Esta persona no llega. No llega, esta persona no, no llega a trabajar. Aquí hay otra persona. Iris Sol Renan Alberto, categoría auxiliar administrativo, ascripción al DIF municipal. A ver, aquí en la cámara lo vea. Y sueldo diario 207, quincenal 3 mil, compensación mensual 6 mil 218 pesos. A esta, Iris Sol Renan Alberto, ¿tampoco la conocen? Como trabajador del DIF, no, nunca. Pero sí. Es de Huimanguillo. Sí, tiene su negocio, es una persona muy conocida por todos los huimanguillenses. Y si usted pregunta, los del pueblo de Huimanguillo, si algún día lo ha visto trabajando durante este año que está corriendo, ¿en el DIF? No. Jamás. No devengan de un tipo de sueldo. No devenga. O sea, sí devenga, pero no trabaja. No trabaja. Más bien. Aquí aparece Galguera Gómez Irán Rodolfo. Categoría auxiliar administrativo, ascripción de administración, sueldo diario 207, compensación mensual 6 mil 218. Tampoco usted. Tampoco. ¿Es de Huimanguillo la persona o no? La verdad ni lo conocemos. Galguera, ok. Eh, pero no cabe, no nos sorprendería que mágicamente estas personas a partir del día lunes comenzaran a aparecer. Aparecieran. Van a tener cuerpo, ¿no? No estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, aquí hay otro, aquel Canul Eutimio, asesor. Y con una, un total, un sueldo total de 12 mil 383. A ese tampoco lo conocen. Tampoco. No, 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 no se presentan a trabajar. Yo creo que no, sino asesorar al presidente, ¿va? Así es. Cabe mencionar que estos documentos, este, son los mismos que envían en la cuenta pública el municipio de Valoce. No están maquillados, no están truqueados, son los mismos. La copia que usted está viendo o la se puede solicitar al OSFE por medio de una solicitud ya sea escrita o presentando un escrito, este, es lo mismo, mismo. Muy bien. El último, Cadenas, Cadenas, Carlos Ernesto, categoría terapista, DIF municipal y con una compensación de cinco mil diecisiete pesos. Muy bien. ¿Ese tampoco lo conocen? No. Pues bueno. No, no lo conocen. Ahí están, es lo que nos traen nuestros amigos de Huimanguillo que nos presentan, este, como gente que está llevándose el dinero, no, sin trabajar, mientras ustedes fueron despedidos, acusados de enriquecimiento ilícito. Y de aviadores. Y de aviadores. Nosotros hemos comprobado con fotografías nuestro trabajo. Es que la pista era en otro lado, creo que se equivocaron. Sí, la verdad. La pista es la que puso el señor presidente. La pista está, ahora mágicamente, también se nos olvidó un documento muy importante, de que el señor Francisco Sánchez Ramos iba a liquidar a su hermana al cien por ciento, a Melba Sánchez Ramos, por la cantidad de seiscientos mil y tantos pesos, porque ella trabajó en la administración pasada del médico. Y él le dio de baja, entonces, este, ella demandó y lo cual se fue al lado. O sea que fue un truco todo, ¿no? Fue algo planeado. Sí, ella trabajó en la administración anterior a la del médico Gerald. Entrando al médico Gerald, se le dio de baja. Ella demandó por medio del tribunal de lo, de, de, sí, este, y mágicamente ganó. Hay compañeros que sabemos que llevan hasta diez años su juicio, que hasta ahorita no son, no han podido atestar a ese tipo. Casualmente ganaron el administración, ganó en la administración de su hermano. Y ya salió el laudo a favor de, de, de la, de, de su hermana y el monto, pues, es exagerado. Oye, pues, lo que deben hacer es pedirle a la señora Melba que les presente al abogado. Yo creo que sí, a Melba. Ha de ser muy bueno, ha de ser muy bueno, ¿no? Sí, exactamente. Porque yo no quiero pensar que, que el presidente municipal benefició a su hermana, porque se supone que es un funcionario público de alto nivel, que respeta las leyes, ¿no? Así es, debería, debería, debería. Entonces, lo que hay que buscar es que les presente a su abogado. Así es. Bueno, pues, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros en Trabuco TV. Sabemos que en Huimanguillo tenemos un alto rating por allá. Pues, qué bueno que estén ustedes aquí con nosotros. Se les agradece y, por supuesto, las puertas y las cámaras de Trabuco están abiertas para en posteriores programas. Podemos seguir dando a conocer lo que allá está sucediendo y que, por supuesto, no se vale. Muchas gracias, Hilario. Gracias a ti, amigo, por abrirnos este espacio y, este, la verdad, eres una de las personas que dices la verdad y nos has brindado tu apoyo porque las demás... No, y las puertas están abiertas. Incluso aquí mismo se le ha hecho el llamado al presidente para que venga o se le abra las puertas para que se le pueda entrevistar. Sin embargo, pues, no las han querido... No escucha el llamado. Sí, no escucha el llamado, pero aquí las puertas están abiertas para todas las personas que así lo deseen, que tengan algo que exponer. Hugo, muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo, por darnos tu espacio. Este, sí, la verdad, es un buen rating con los compañeros. Estamos muy pendientes y enhorabuena en el tour. Muchas gracias. Bueno, se les agradece. También se les agradece, por supuesto, a usted que haya estado con nosotros en Trabuco TV. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Muchas gracias al director general de Canal 10, a nuestro amigo Charlie Levy. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sistel presentó Perretería Loreto Presentó Perretería Loreto Perretería Loreto Perretería Loreto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!